Bueno, señoras y señores oyentes, estamos en condiciones de anunciar que estamos próximos a la apertura del score. Si pasa la barrera el tiro de Messi, se transformará en el primer gol de la selección argentina en la historia de las eliminatorias. Si un dato no menor, Messi se convierte, igualará la línea de Luis Suárez como máximos goleadores de la historia en materia de las eliminatorias. Te escucho, Melasco. McAllister y Paredes, los que se fueron, perdón, y Martínez. Correcto, McAllister y Lautaro Martínez se fueron, Paredes y Julián Álvarez a la cancha. Atención que si Messi convierte en este tiro libre, iguala la línea de máximo goleador histórico a Luis Suárez en toda la historia de las eliminatorias como gol. Va a venir este tiro libre, 21 metros 30 centímetros se paran a la pelota de la goal line, y si Messi va a patear, y si pasa la barrera, va a convertir el gol de la apertura para Argentina. Un gol que realmente se añora en el Estadio Monumental, que se hace desear, que viene demorando, y que evidentemente en la ejecución de este tiro libre se puede ejecutar. Vendrá la ejecución precisamente de Lionel Messi. Si pasa la barrera, señoras y señores, voy a anunciarles que se viene el primer gol del partido. Atención, se coloca el número 3 hurtado como si fuera una alfombra. Cuatro hombres, seis ahora en la barrera. Va a tomar el tiro libre Messi. Anda bien con las atajadas galindes, pero Messi en la ejecución. Tirón. Gol de Messi para Argentina. Se dio lo anunciado. Y aquí está la apertura, el score. Gol de Messi al minuto 32. Argentina. Está decretando el tanto de apertura. Era un boleto. Que si pasaba la barrera iba a ser gol. Y pasó nomás. Y por cierto, gol. Gol de Messi. Gol argentino. Argentina 1. Ecuador 0.32 el primer tiempo. Pateándolo así parece fácil. Parece fácil. Es como si fuera tan fácil poner la pelota en ese lugar. La colocó contra el palo. Por arriba de la barrera. Con la comba perfecta. Ni uno abajo, ni uno arriba. Ni el arquero reaccionando. Golazo de Messi. La colocó el mejor jugador del mundo. Soluciona los problemas de Argentina.